Laboratorios Necenti es una empresa de biomedicina que ha desarrollado una plataforma de análisis epigenético que permite adelantarnos a la aparición de las enfermedades. Lo que nosotros hacemos es una serie de preguntas, un cuestionario a la persona y le tomamos una muestra de sangre. Entonces en la muestra de sangre medimos los seis parámetros. Que permiten a través de ese perfil determinar en qué punto se encuentra la persona en una progresión de la ausencia de enfermedad a la presencia de una enfermedad concreta. Entonces nosotros podemos ver en qué punto concreto está esa persona. Esto lo hemos validado en cientos de pacientes y voluntarios y tiene una fiabilidad de casi el 97%, es un 96,98%. Hasta ahora todo el mundo busca a través del virus, tratar de entender el virus para tratar de entender la infección y lo que nosotros hacemos es lo contrario, vamos a mirar el perfil de la persona a nivel molecular para entender lo que a esa persona le ocurriría en caso de que la persona estuviera en contacto con el virus. Podemos determinar la gravedad de los síntomas que una persona va a tener en caso de contagio, es decir, si la persona va a ser asintomática va a tener síntomas leves o va a tener síntomas graves y por otro lado una segunda medida que lo que nos permite determinar es el riesgo de contagio relativo que tiene una persona. Cada persona es distinta, por lo tanto cada persona no tiene el mismo riesgo de contagio y no solamente eso no va a tener la misma gravedad de síntomas, con lo cual la medida que hacemos es una medida totalmente individualizada y personalizada. Si el virus muta el análisis sigue siendo válido porque está adaptado al perfil molecular que tiene la persona para que se produzca o no esa infección.